¡Hey! ¿Qué más muchachos? Bienvenidos a un nuevo videíto. Ya hace como el tercer día acá en Bogotá. Íbamos para Curvas. Curvas queda como en el Parque Nacional, yo creo, la verdad no conozco. Queda muy lejos. Vamos con todos los parceros, con Angie. Voy a dar tal cual desatada. Los dos parceros. ¿El parcerito qué? Oigan, melos. Se digan viendo que vamos a montar por allá bien melo. Ojalá que todo salga bien. ¡Hey muchachos! Muy contentos porque ya llegamos al centro. Acá estamos con esa piraña. Uy, pa, eso es re bonito por acá muchachos. Me gustó re harto. Acá estamos tomando unas fotitos. Acá todos los parceros. ¡Ay, lendozo, melo! El parcerito es merendoso. Vean muchachos, qué chima los edificios. Gracias a la Colpatria. Pues melo muchachos. Hola, guérmanos, vean. ¡Hey, la re buena pues! Vean por acá con el sambo y la fría. ¡Qué chima todos los edificios, no? ¡Va, bacano, preciados! Andamos, ¿cómo es que se llama? Vamos para el Parque Nacional donde montamos casi todos nosotros de Bogotá que queda por allí. Es una pista muy, muy, pero muy chima. ¡Ay, María! ¿Ya ves que me ves a ciclarle con mi chima? ¡Ah, bien! ¡Esto es la guía! ¡Ay, María! ¡Un rosado! ¡Hola, ven pues! ¿Qué tal pues, muchachos? Chimba. Esta mera chima está por acá. Nunca me ha llegado a venir por acá a Bogotá. Esta es la primera vez. ¡Ale! ¿Qué se dice, hermano? Oye, no, no. Sí, una chica. ¿Dónde fue que? A curvas. ¡Hágalo! Lo más curvas. Lo más curvas. A curvas. A ver, no, vamos, díganos, vamos. ¡Vamos, díganos, 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 díganos. ¡Fresco! Se fueron a llegar a la rodada. Ya esto se me hace conocido por los videos. Ya por acá es el nacho. Vamos a comprar un pastelito. Yo te digo, fila, te tengo que venir para lo que mejore el gusto. Buenas, ¿cómo tiene este pastelito? Para dormir. ¿Es de qué? Viene con huevo entero, arroz, carne y papa. ¿No lo tiene sin huevo? Sin huevo tengo esta que viene pollo con queso o mixta con arroz. A ver, una vez. ¿También vale cuál? Una de pollo, queso, maría, porfa. ¿Tienes un pastelito limonadito o algo? ¿También vale cuál es el pastelito? ¿Cómo se puede comprar el pastelito? Un pastelito. ¿No puede desaparecer? ¿De una vez, cómo? Ah, chubá no tiene... Lo mal hecho. ¿Cuándo fue el trato suyo? No es. Ahí está, zurdo. No es. Mi amor, a la panza de la carne. ¿No, amiga? No, no me cae. Aquí, veanla. Acá está bien, sigue el rumbo. Ahí para arriba. Ah, ¿de acá? Sí, llame. Sí, muy bien. La calquita mía. Buena. ¿Qué es el mío? ¿Qué soy yo? Uy, yo no tengo esa calca. Ah, ahorita la doy. Uy, calzo. Me queda como cinta. No es de esas, de la otra se le queda más mal. Uy, esa no cabe. Sí, esa cabe ahí. Sí, calculada, de la impresión es la historia. ¡Escala el suyo! ¿Dónde? 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 ¿Dónde las fotos? ¿Dónde? Yo las vendo, güey, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey, güey? Ah, jajaja. Charequi, güey, güey. Ahí va, güey. Ahí va, me compré un bonais porque quedé seca. Fija que esta puede retirarse por la pista de un hilo. Ahí ya Romina la... ¿Cómo es la peligrosa? Sí, acá se movió un kilito. Ah, sí, acá fue un de ese m***o. Angie, grabando. Hey, bueno, la people. Angie, grabando. Estamos grabando, Melo. Nosotros vamos a tirarnos con Angie Strun. ¿Stun? Strun. Con V900. Con Fabri. Con Santiago. Y el Samro. Con el parcero de Tabogo. Ángel. Adrián. Adrián. Con Kay. Guti, arre. Let's go. Va. Vamos, pues. Bendición. One, two, three, four. ¿Abro o qué? Dale. La iglesia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aleta, aleta Hey muchachos, una chamba esa pista, me gusto re harto, no es ni tan inclinada, las curvadas no son tan cerradas, no lo botan a uno, pero si tienen unos bachecitos, osea muy bacana, entonces uno puede subir a Viela, marcha a la Viela Tiene mucha ventana acá o suave, suave, muy lejos? No, pues no es que sea lejos, entre abajo Hey muchachos, vamos a ver hasta donde es Diego Pedro de Monalpiz ¡Gracias! 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 Mela, eso como que lo gasta mucho es muy llamada solo la gente entra a almorzar con la cicla preciados que bendición que 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 es ay salagón muchachos bueno llegamos a la plaza de bolívar entonces vamos a picar un ratico esto es arriesgado muchachos pero pero andamos hartos como lo haces que lo haja que lo haja que lo haja